My little monkeys, today I... Oh my gosh, that's so crazy! Quédense hasta el final porque les tengo una noticia super hiper mega re contra Archie importante Hello friends Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy como has leído abajo en el título Vamos a hacer el 24 hours speaking English Es el video más fail en todo mi canal, se los juro Yo creí que iba a ser super fácil hacer un 24 horas hablando en otro idioma Pero mi léxico en inglés no es muy grande Así que fallaba todo el tiempo De hecho prefería ni siquiera hablar porque no podía comunicarme Era horrible Pero eso no importa amigos porque lo importante es que lo hicimos Es que lo logramos Lo hice, la primera parte la hice tipo 2 de la tarde, la seguí y hasta el día siguiente que me fui de viaje con mi novio Así que vean este video Por cierto, van a ver muchas imágenes random así que espero que me tengan paciencia Y también voy a poner los subtítulos de la forma en que estaba hablando porque fue muy chistoso ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡The Blondie es yo! Y bienvenido al nuevo video ¡Bum, bum, bum! Hoy vamos a la grabación 24 horas hablando en inglés Pero mi inglés es muy horrible Es muy violento Hoy Hoy We are with We are My boyfriend And my friend And So much father IR Wild Father This is So difficult Fucking Difficult Te ajajaja Te vas a tocar ponerle Pi No, porque hace el inglés So It does't work but work Tú hablas español, yo hablo inglés Porque no entiendo a ti No entiendo No entiendo Adiós Hola Ram, ¿cómo estás Ram? Estoy bien No, tú hablas español, yo hablo inglés Porque hoy estoy grabando 24 horas Hablando inglés Hola, qué gusto Porque mi inglés no es bueno Tu inglés no es bueno Mis pequeños monstruos Hoy Yo aplaudo Yo aplaudo No es aplaudo, sino Uploading Un video de YouTube De mi canal de YouTube Este es el Blondie es mí Y este es el video Pero en mi segundo canal Vibro con el libro Vibro Sí, sí, no me igual Vibe, vibe con el libro Vibe como Cisco Vibe, vibe con el libro Hay nuevos videos Sorry, hay Y ya está Así que ahora Voy a ir Como te dices el propio Real Yo tengo mi propio traductor Es él Así que cuando él desaparece, tengo problemas. Ok. Voy a... Espacio 85. Voy a Espacio 85. De... Sir... It's love. Amigos, hoy... ¡Puedo hacerlo! ¡Dale hola! ¡Eeeeh! Me encanta ese silencio después del hello. Gracias a Duolingo por la ayuda. Duolingo... I failed. I failed you. I finished a workshop. En... Espacio 85. So... I'm going... Hi! Hey! How are you? I'm fine, how are you? Fine, thank you. Ya está, ya como inglés. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? I'm recording a video. Ah, ok. Hello everyone. No, you will speak Spanish. Ah, you will speak Spanish. Listo, hola. You will speak Spanish. I'm going to... Kev's birthday. Kev's birthday. Bye, friends. Forever... ¿Cómo se dice señora? Bad person. Ya se hecho monita cuenta. ¿Qué tal tu día? I don't know... I don't know... I don't know... Música de quien quiere ser millonario. ¿Ah? Música de quien quiere ser millonario. Esta va a ser tu test, para ver si apruebas la prueba de inglés. Nooo... Cuéntame, ¿qué hiciste en tu día, wey? No, yo he compre... Today... I have a breakfast... I have a lunch... With my boyfriend... And... With Padre Salvaje... I have a lunch... I have a lunch... I have a lunch... I have a lunch... Working out. Training? Yes. 24 horas speaking English. Oh my gosh! That's so crazy! Because my English is very violation! Ok... Hi, my name is Cristian and today I'm so very excited. No, but you speak Spanish. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo Cris. This is my ex-boyfriend. Yes, yes, ya maracuyea. Hi! Hi! Yes, I think so... Hola! Hi! Hi, hi! ¿Qué digo? Hola, ¿cómo están? ¿Qué es esto, el reto de un día hablando en inglés? Ok. Bye! Música 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 Happy birthday to you my friend! I love you so much! I love you too my friend! What do you mean about this? More than the juice out! What a catapitus berry! I love you so much and happy birthday to you! Thanks my friend! This is the third birthday with you! Uh huh! Yeah! 20! Hi! This is the Kev's mom! Say hi! What? His mom, this is the best mom of all YouTubers! YouTube, the world in the universe! You speak Spanish! But if I can't, I... If I... No! So wait! If I want to speak English, but it's like fucking better than my friend! No! Si menor, more or less! That's the idea! A Si menor! Perfecto! Perfecto! 1... Empezamos! Feliz cumpleaños! A la 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hi! Happy birthday to you! Ha 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 ha! Mom a pig! No, I'm a pig! ¡Suscarle algo! ¡Suscarle algo! No sé lo que hago ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Hoy vamos a Tunja Yo compro un ticket ¿Puedes pedir dos tickets? Dos tickets para Tunja Sí, por favor ¡Gracias! Dice hola ¡Sebasián! Muchas gracias Muchas gracias ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! En mi monotho! ¡Lo de esto! ¡Duo de tu mamá! ¡No! ¿Who is your daddy? Who is your mommy? En Colombia, la gente piensa que la gente que tiene estos personajes, blanco, 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 blanco... Mi color de piel es blanco. Y ellos pensan que yo llegué de otro país. Así que es muy divertido. ¿Qué? Tengo algo para ti. Eso es para ti. Muchas gracias. Converse. Converse. ¿Qué pasa si tienes? Estamos en Tunja. En Tunja. En este momento... Tengo el uno, el otro, el otro, el otro y el otro. Nos dijeron que ha sido caliente aquí. Pero no hoy. Quiero decir. ¿Cuánto es esto? Ese te cuesta $600 y el grande $1000. Quiero esto. Quiero esto. Quiero esto. Quiero esto. Quiero esto. Quieres toda la tienda. Quiero todo. No. La mujer en este lugar. Crea en mí. Me viene de otro país. Vean esto. ¡Ay! Sí. Sí, que hay dos cándalos. No. ¡Sita! Dime. 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 present. Ja, ja. Monitos y monitas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Esta fue mi travesía hablando en inglés. Hay muchas personas que sí me creyeron. Digamos por mi aspecto físico como lo dije. Porque era mona de ojos azules. Y pues la mayoría de extranjeros que vienen a mi país son así. Entonces por esa razón me creían un poquitico. Hasta que empezaba a hablar y todo lo cagaba. El caso. Hicimos lo que pudimos. Y si alguien más quiere hacer este reto, está bienvenido a hacerlo. Pero recuerden que primero lo vieron en el canal de la mona soy yo. Oigan, no solamente es una noticia importante. Son dos. La número uno. Si eres de Bogotá y tienes entre 10 años y 19 años, te invito a que participes en el taller que voy a dar durante cuatro días. Va a estar increíble. Lo voy a hacer con Espacio 85. Así que ve a las redes sociales de Espacio 85 para ver cómo te puedes inscribir a este taller. Está súper sencillo. Yo te voy a enseñar a cómo ser un youtuber. Vas a estar cuatro días conmigo. Dos horas diarias en las que te voy a contar todo. Sobre todas las redes sociales. Qué equipos utilizar. Cómo hablar. Cómo hacer un guión. Todo. Monito. Si ustedes son de Bogotá y quieren ser youtubers, ahí lo van a aprender todo. Así que por favor ve rápido, rápido en Instagram de Espacio 85 y escríbeles que acaban de ver mi video y que quieras saber cómo puedes inscribirte. Rápido, rápido, rápido. Y la segunda noticia es que acabo de crear. Bueno, no acabo de crear porque ya lleva como unas semanitas. Mi segundo canal. Se llama Vibro con el libro. Del cual también tengo una segunda cuenta en Instagram con el mismo nombre. Vibro con el libro. La cuenta oficial de libros de la mona soy yo. No te pierdas nada lo que publique en este video porque ahí hay una cantidad de videos también. Bueno, solamente llevo dos. Pero voy a estar subiendo muchos videos y voy a ser súper constante. Así que por favor ayúdame a llegar a los primeros mil suscriptores. ¡O diez mil! Te amaría un montón si puedes seguirme en esa red social. En Instagram y en YouTube. Y no siendo más por el video, también me puedes seguir en mis otras redes sociales como arroba la mona soy yo. ¿Y por qué debería seguirte mona? Porque a veces hago eventos y de pronto nos podemos conocer y tomarnos fotos. O incluso hago sorteos de libros y puedes llevarte uno. O incluso te puedo hacer reír y divertir. Así que sígueme en todas. En Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook. ¡Claro que sí, como de que no! ¡Y chao, chaíto, chao! ¡Tengan lindos días! ¡Monitos y monitas! Oigan, les digo que pueden ver otro video de 24 horas pinchándole aquí. Pueden ver otro video de 24 horas también pinchándole aquí. Pueden suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones. ¡Bye! ¡Te amo!